Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en GIGASET GS190. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes y ahora más abajo hay que abrir la pestaña seguridad y ubicación y aquí pulsamos huella digital, pulsamos siguiente y antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña, vamos a establecer un patrón, pulsamos sí, aquí dibujamos nuestro patrón, pulsamos siguiente, ahora confirmamos el patrón y pulsamos confirmar, elegimos una de estas opciones, por ejemplo la última, pulsamos listo y ahora colocamos el dedo en el sensor que en este modelo se encuentra aquí y escanamos el dedo, seguimos las instrucciones, pulsamos listo, ahora pulsamos huella digital, dibujamos nuestro patrón o introducimos nuestra contraseña y ya está, como ves la huella ya esta añadida se encuentra aquí, aquí podemos cambiar el nombre de la huella, eliminarla del dispositivo y aquí podemos añadir una huella más y ya podemos desbloquear el dispositivo con el dedo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal, hasta luego